Entre música de banda y disfraces, comienzan las tradicionales comparsas en tributo a los fieles difuntos de las familias oaxaqueñas. Un ambiente de festividad y alegría es el que predomina actualmente en el Zócalo capitalino de la ciudad, tras la llegada de las fechas del Día de Muertos. A partir del 31 de octubre alrededor del mundo dan inicio las fiestas de Halloween, sin embargo en Oaxaca las festividades toman un toque único y diferente con las muestras culturales en calles y avenidas de la ciudad, referentes al tradicional Día de Muertos. Mientras los espacios públicos se llenan de altares y decoraciones tradicionales para recordar a todos los santos. Es una tradición muy sumamente muy importante para todos los oaxaqueños, año con año se realiza, participan las escuelas, creo que toda la comunidad, la sociedad de aquí de Oaxaca se nota muy participativa para estas actividades y tradiciones que realizan aquí en Oaxaca. Se le tiene que inculcar a los pequeños para que se pueda realizar año con año y que ellos sigan participando y que igual le inculquen a sus hijos, a las futuras generaciones, la bonita tradición que se realiza. Las familias mencionaron que a pesar de la adversidad que atravesó el estado de Oaxaca, es importante poder conservar y cultivar las muestras culturales y tradiciones del estado, por lo que se dijeron comprometidos con inculcar los valores en los pequeños del hogar. Para mí tiene un gran significado ya que es algo que nuestros antepasados pues nos inculcaron, yo creo, me gustaría que no se perdiera esta tradición que es bastante bonita, sobre todo inculcárselos a los niños, distinguir lo que es el Halloween y lo que es nuestras tradiciones mexicanas, que es el Día de Muertos, o sea decirles que hay, que esta cultura no se debe de perder. Con imágenes de Daniel García para MVM Televisión, Rafael Ventura.